Ay, yo me tengo que la seguimos, esto lo hice en el baile de Lazaro Esta es la fórmula, como tú sabes, échale Llegaron los profesionales, animando a DJ Monchi Con sabrosura, yo vi L.F. ¿Qué? Ya llegaron, se montaron, los dos te ponen de Lazaro Ya llegaron, se montaron, los profesionales Que denle pa' dentro, que denle pa' dentro Que denle pa' dentro Que denle pa' dentro John Bidega, con el Monchi Los profesionales en esto Que denle pa' dentro, que denle pa' dentro Ay Esta es la fórmula DJ Amigo J.R. Eléctrico Tú fuiste cabeza loca muchacha, yo pensé que ibas a cambiar Pero me equivoqué, porque tú saliste falsa Pensé que me querías, pero tú solo tomabas Yo nunca me esperé de ti, esa mala jugada könnte Que denle pa' dentro challenging J.R. Henry Saluda a Raúl J.A. hel Holden En la vuelta J.D. he Y en clemencia, Oliver, Mezcabin y Choyola, José Carré. Pero como dice el ticho, el que pega se le olvida. ¡Ojo, cojo! ¡Buenos padres de Guadalupe! ¡Buenos padres de la revolución! ¡Saludame con padres de Eduardo! ¡Y a mi padre Luis Gabriel! ¡Las de Villar! ¡A Antonio Crespo! ¡Gosa! ¡Jesús Cauxin! ¡Sabuela Elvin! ¡Gran a la Ruleta! ¡Esa fue para lo que me parece! ¡Ele! ¡Gran a la Ruleta! 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 Y cuando el hombre le dice a la mujer que gire la ruleta es porque la vaina es lo serio. Ay mi madre, DJ Mandio, Javier Romero, Javier Lido, Cristina Lidiana, Víctor Daniel. Tu estas cancelada de mi vida, ábrete, gira la ruleta otra vez, porque de mi vida yo se canso. Veo que eso si la suda, al igual que mi compara Franklin Sport y a Carlos Roo, cupita. Y cuando el hombre le dice a la mujer que gira la ruleta otra vez, porque de mi vida yo se canso. Tu estas cancelada de mi vida, ábrete, gira la ruleta otra vez, porque de mi vida yo se canso. No estas cancelada de mi vida, ábrete, gira la ruleta otra vez, porque de mi vida yo se canso. Tu estas cancelada de mi vida, ábrete, gira la ruleta otra vez, porque de mi vida yo se canso. Tu estas cancelada de mi vida, ábrete, gira la ruleta otra vez, porque de mi vida yo se canso. Tu estas cancelada de mi vida, ábrete, gira la ruleta otra vez, porque de mi vida yo se canso. ¡Bookita la ruleta, d happened to the Hell and Matt, bielo cu hermana con laÁирia s escape, dame un talbues a mi compadre alanta laże a mi vida.